Hola Pania papi Pania 97 Animo señores Suave, suavecito Pania, Pania, Pania Pania, Pania, Pania Y el famoso Sigue, Rekki, Pan Sigue, Rekki, Pan Sigue, Rekki, Pan Bienvenidos hoy Guapiax de Tascala Este es la presencia El mas impresionante Pania Pania Sonidos Sonidos Esta noche Para Pancita Estela Impresionante Todos sus amores Para Acai Puro Soriano El famoso Chino y Chivo Para el Tundalí El Piqueloma Kevin Aja El famoso Impresionante Impresionante La banda no paluca Su amor, amor, amor La bella Isla La banda De La Piquita Siempre con la banda Pania Pania 97 Pania 97 Pania 97 Suena ahí Siempre, siempre, siempre Panía 97 Suavecito, suavecito Panía, 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 panía Y el famoso Sigue, 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 dice Panía 97 Impresionante, Omar Rojas Panía 97 J.8 TV Impresionante, Omar Rojas Para todos los bandos locos Poder, señor y creces Todos los andaneros Para toda la banda, señor y creces El mini foca El tarapetín y chíterin Para el vino, cuando menos el mejor El choque, caspe y ese pata Para Chano El freni Colochi Para tu cochin La broca Panía Un saludo para hermanos López Yo soy Yo soy Juan Fiesta Y el bolsa Impresionante Pusa Y un placer por del dami Y un placer por del dami Y una organización Payasos locos El famoso Pichón y Chetón, famoso Borri, coca y quiebra El famoso Nesto, para el perro dirá que el famoso Manco La hermosa Santa, la hermosa Mose, toda la banda que mandó El primero en la valla, Queens, Nueva York, somos una espuma Subir y subir, para que no de subir, los activos se contraísis En los orioles de Copi, la caiba, coño y conchipedro, en Copichete Todos los empantados, la cafina, sacudida hasta río Para el barrio Pobre, y a pasar a todos los deliciosas Bienvenidos hoy, Análicos de la Vida, San Luis, San Luis, San Luis El famoso Charly, locales plus, saburias del mar Para el pueblo de sostenidos, boscas, desconocidos Para el coca, el chescolín, chamaco, la brazuela, sabón Impresionante Baño 97, bienvenido sea, a Coapiesta Por primera vez, Omarcito Rojas La banda chenera, palompetedoria, cheto también El nuevo Charly, el wey-chan, el muerto armando Para pasar bocinas, janguro, el diablo, el figuro de lentos Para pasicha, el jamón, el burja, toro, para toda la banda Desde Guadalajana, el vampiro Nicky, cristian la puerta El impresionante Sonido Fania 97 La cumbia, la cumbia, ¿no? Dale, suavecito Paria, 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 paria Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso Sigue le que va, sigue le que va Sigue le que va, sigue le que irá Eso, eso, eso Paria, 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 paria Mi chica del barrio Y el famoso Sigue le que irá, sigue le que irá Sigue le que irá Aníbal señores Y que venga Que venga el show Paria Paria 97 El posteño San Miguel Siempre, siempre, siempre Impresionante Sonido Fania 97 Paria, 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 paria Llamando a la plazuela Con la banda de Guamanta Ellos son Fania Manía Impresionante Siempre Impresionante Omar Rojas Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso Sigue le que va Sigue le que va Sigue le que va Para mi chica del barrio Y su chulo Chulo, chulo, chulo Su chulo bigote Dizé Patia 97 Producciones Que pegó en la parte Desde el paca y Saban El impresionante Sonido Fania 97 Paria 97 Impresionante Con y dedos Activos TV Para mi sobrino Caburilla La pura de Nat Para Giovanni Rojas Bienvenido sea Acuapuesta Tomarcita Rojas Chamaco 24 Para Chale, Cholita y Donas Toca, Toma, Chucky, Chucky, Papo El consejo de Ligas Chucho, Chaparrita y Remuevas tú La hermosa Rosita Remuevas tú Comprase con el tema No puedo olvidarte El grupo gitana Impresionante Impresionante Omar Rojas Para el IKH2 De México De México Solideros TV Impresionante J.8 TV El famoso Charping Panalíos de la muerte El nunca desconocido de San Lucas Paracuelo Desordenado Salagosa Todos los quiteros Acaquete Caburilla Caburilla Y la puña de tal Para hacer bragas Perú en desplos Y con cachetolín Los chamacos Aplazuela Comis 21 Los dos los de sí SIEMPRE Panía, 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 panía Panía, 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 panía Y el famoso SIGREQUIPAX 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 Dale aquí a la chica del radio Beso 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 No andas tan perdido, eh Pero me canta tus minotes SIGREQUIPAX Panía Noventa y siete Oye Postillos al Miguel SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE Impresionante Omar Rojas Para la famosa Boque Y su toalla Bienvenidas a El PIN La caberita Su campeón de dije Princesa Dalli Barrio Polsico 3 Siempre con la palia Otra banda El jardín del pulpo La hermosa Boque Impresionante Impresionante Organización inglese Siete, siete San Vicino, buen suceso Este cotado es el premio Famoso Miki Para que Y su amor La familia San Sebastián San Sebastián San Sebastián Apareció Luz La draganne La nina Mantida La capa Mo Turns Y su amor Cambria Noventa y siete Publicidades Impresionante O Mar Rojas Impresionante Organización y Boca de Lobo Con el tema No puedo olvidarte El famoso burro Y su amor y luz Amor a moral Impresionante Esta noche Producción de Yareti Suavecito Barria, 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 barria Barria, barria, barria Barria, barria, barria Barria, barria, barria Pinche chicas del barrio bailan como si fueran cuero Y al pavazo Para mi chicas del barrio Y sus chulos bigotes Amnia 97 Impresionante O Mar Rojas Para el famoso burro La cadera Cañetín y Tokio Famoso Toki Chaparro San Martín El Choki El Taller Rañito Toda la banda desmandrosa Impresionante No venimos en avión Mucho menos en coche Venimos a focar Al millón de la muerte El famoso pichón Para el que toscaba y el famoso neto Para el pueblo borra y el famoso oligas Mojarra Para la mano de la hermosa sáfrica Y la hermosa moche Organización Payoso Rojos San Antonio de Vicia Amnia 97 Cusa TV Impresionante O Mar Rojas Al millón de la muerte O Mar Sino Rojas Bienvenido a la fiesta Organización Mototaxis Donas Viernes Mugres Vigilones Ojos de Perro Recién Nacidos Satanás o Diablita Siempre El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa